Hola amigos de Team Hot Wheels Express y hoy estoy con mi primo Pablo Hola amigos de Team Hot Wheels Express Hola amigos, yo también saludo, eh Bueno, pues hemos hecho este mini recorrido porque queremos probar a fondo el coche de la GoPro que por fin ha llegado a España ¡Qué bien! Teníamos ganas ya de tenerle, ¿a que sí? Y vamos a probar esta pista con estos coches La verdad es que lo hemos probado algunas veces pero cuesta, tiene tela que llega hasta el final ni siquiera el de la GoPro que va súper suave llega hasta el final, le queda un trocito Es que hay poca pediente Sí, es que hay solo esta cuesta para todo este recorrido que os le voy a explicar Aquí hay un túnel ¿Aquí hay un túnel? Sí, sí Y también como mucha gente nos dice que cuál es nuestra colección de Monster Jam pues lo que hemos hecho ha sido poner aquí toda nuestra colección a lo largo de 40 Monster Jam Ah, 40 Monster Jam Sí, y por el camino los iréis viendo poco a poco Aquí tenemos otro túnel Un mini túnel Es un circuito sencillo Sencillo, pero difícil porque lo hemos contado y son 17 metros Es bastante largo, una subida ahí, una bajada otra mini subida que está rodeada de una mini casa otro mini puente y aquí todo lo largo va a ser la colección, ¿no? Pero es que ahora es cuando llega la sorpresa porque es que mi primo Pablo y yo vamos a estar con las cariocas en nuestros puestos poniéndonos de péndulos como obstáculos ¡Guau! Esto ya es más complicado todavía, ¿eh? Sí, sí A ver... Qué chulada Vale, 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 vale Bueno, pues... ¡Vamos a empezar! Y este es el reto de hoy ¿De que! Esto ya está en español Com Premier Espíritas El Cat Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.